Iniciamos el segundo ser, compadre de los señores, Relámpagos del Norte Marquelo bonito, dos, tres Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce Sentado Si te hace daño que a buscar, que vengan Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y vas llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras que te quieres Y así me vamos como yo te quiero Otra Me caíste como algo del cielo Y hace mucho yo estaba esperando Y hasta en el mismo momento Cuando yo Me daño a toda mi abrazo Con mi alma quita en el cielo Y con un montonón de fracasos Y las heridas que tengo sangrando Solo tú Solo tú me las vas a curar Yo no sé Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú Me tendrás que aliviar Me tendrás que aliviar Yo soy pobre No te lo diré Con mi vida Te voy a pagar ¡Otra! ¡Pues otra! Pues otra Si tú sentieras Cuanto feo Un Si tú supieras lo que sufro por tus besos No dejarías nunca nunca de besarte Si tú supieras el cariño que te tengo No dejarías nunca nunca de amarte Si tú supieras lo que sufro por tus ojos Cuando no vienes a mirarme como lloro Con esos ojos y esa boca estoy quemando Vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que sufro por tu amor Que te vienes a vivir aquí conmigo Todavía no quiero sufrir más por lo que tienes Y atraigo todo lo que dices que es muy mío Y seguimos bailando con cara y calor So, so compadre Por lo tanto a nuestra gente de San Pablo, Guilá, Oaxaca Tierra que nunca olvidamos A toda la gente del estado de Puebla que anda bailando bien bonito A toda la gente que anda tomando su cervecita bien fría Eso, para todas las caras que nos siguen todos mis amigos Muchas gracias Ánimo para los novios Muchísimas felicidades Y muchas gracias por habernos invitado Y se compara Yo caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito Te pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Con la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me toco con un bonito vestido Y corriendo esconderme el nuevo Me toco con un cuerpo de besos Y abrazada pues contigo yo Preguntaba que yo le dijera Que me sona Pues de llamento No le pude decir nada, nada Solamente tos en la maldad Subir hasta las nubes más altas Y admirarme a matar de verdad Y admirarme a matar de verdad Y en mi cara me supo engaño Me sacaron, me sacaron del tenampa